La cantora se reía, el besito que le dio, y el contento se giró, media docena y botella, por fin que a la doceña, media cura la venía, y le dijo si podía, acompañarla un poquito, y ella dándole un besito, lo miraba y se reía. Por fin que el roto tomó, la doceña de una mano, y con ella muy ufano, de la fuerza se salió, malmente se encaminó, donde tenió su matita, y en ella se recostó, muy feliz la mujercita. La cantora se reía, el besito que le dio, y el contento se reía, ágil como un morandín, en los techos de barrancas, jugaba el niño luché, con sus manitas moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta y bar, con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con luchito mojado. El caballo era otro fuego, en aquel pequeño espacio, y al animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Arriblese más pa' acá, aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado, y anda dando golpe de reta, y ningún daño le hará, el tarro de la papa quema, y ningún daño le hará, el tarro de la papa quema. Y usted, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan, manosean, tocarán, pasan a su dignidad. Y usted, no diga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan, manosean, tocarán, pasan a su dignidad. La fiesta ya ha comenzado, y la cosa está que arde, y usted que era el más llegado, se quiere adueñar del baile, tocará los olfantillos, hay olor que se le tape, tocará los olfantillos, hay olor que se le tape, y usted, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan, manosean, tocarán, pasan a su dignidad. Y usted, no diga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan, manosean, tocarán, pasan a su dignidad. Si queremos más que tocan, primero hay que trabajar Y tendremos pa' toditos, amigos pa' mi amistad Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás La cosa va pa' adelante y no piensa regular Y usted no es mal, no es chucha ni ni mola Se lo pasa manoseando, caramba, salva su límida Y usted no es mal, no es chucha ni ni mola Se lo pasa manoseando, caramba, salva su límida Me arrejece de pastillas, venga, me vete a sumar Si aquí debajo del poncho no tengo ningún puñal Y si sigo sinconeando, le vamos a expropiar La pintología del cuajito y todo lo demás Y usted no es mal, no es chucha ni mola Se lo pasa manoseando, caramba, salva su límida Y usted no es mal, no es mal, no es chucha ni mola Se lo pasa manoseando, caramba, salva su límida Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento No hay casa donde llegar Mi baile y mi maile están Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Que una estrella Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento ¿Quién me iba a decir a mí Que yo me iba a enamorar Cuando no tengo un lugar Cuando no tengo un lugar Cuando no tengo un lugar En la piedra Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento En cinco minutos En cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la siena De vuelta al trabajo Y tú, combinando Lo iluminas todo Dos y cinco minutos, te hacen florecer, te recuerdo amar, calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba el margen. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Partió la sierra, que nunca hizo daño, que partió la sierra, y en cinco minutos, quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, a un poco Manuel. Manuel, te recuerdo amar, calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. No quería que la velara, con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. No quería que la velara, con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. Chiripiri-pirilviri, chiripiri-pirilvam, a la vela te gustaba mejor el fraile confesor, Chiripiri-pirili-pirilvam, a la vela te gustaba mejor el fraile confesor. Po, po.